Cuenta la leyenda que tras innumerables batallas de rap tuvo lugar un duelo definitivo entre unos series con un flow tan poderoso que hicieron temblar los pilares del planeta Tierra. La liga de la justicia viene a batallar haciendo estallar esto se ve sin más. Llámame capitán ha regresado el titán sonido de guerra tambores con los mejores abran el paso saluden a los vengadores. Full sobre el pin ya está aquí la bestia verde todos huyen desesperados con solo verme. Debes temerme soy el más fuerte me sobra músculo y también cojones tal vez están rotas pero he demostrado que soy quien lleva los putos pantalones. Más que rayos gamma llevo rayos gangsta lanzo golpes hasta que supliquen basta mi rabia y mi energía nunca se me gasta quieres que me encargue solo dime juzga plasta. Abre los ojos verás la luz de mi anillo ni azul ni amarillo ni rojo sucios despojos no comparéis mi verde voluntad con vuestro brillo flojo. ¿Quieres que empiece? Vaya problema no lucharé contra ti mientras temas si no somos el Team Rocket somos Greenlander así que escucha este lema. En el día más brillante y en la noche más oscura ningún mal escapará de mi vista y de mi figura que aquellos que siguen lo oscuro y se pierden se cuiden del poder de la interna. Soy de F-35 volando nadie me para vaya puedo materializar lo que me venga en gana solo la imaginación será el límite de lo que haga. Ya ha aterrizado el genio del milenio me sobra ingenio junior señor un vato enemigos con armas de asedio mis bromas son lomas y rompen el tedio eso no quita que me ponga serio cuando me toca ser el vengador de las injusticias. Estar que es el héroe de todo villano el aniquilador tengo mil trajes bajo mi control flipan a todos entrando en escena y apenas me toma molestias lanzar proyectiles para resolver el problema. Yo soy un filantro peinado en billetes salvando todas las situaciones duras nada me echa atrás pues mi voluntad está hecha de hierro como mi armadura. Se enciende la paz señal y acudo en un momento todo el mundo en gotan admira mis movimientos soy el caballero oscuro y juro que no miento cuando digo que combato hasta quedarme sin aliento. Voy a la ciudad si me ven llegar temblarán quieren escapar pero no lo harán volarán cuando estos golpes les tiren al suelo por frenar el vuelo de mi pudo pagarán. Con o sin robbie saco el batmóvil limpio las calles más que el filipán o mueres como un héroe o dinero suficiente para ser denotado por batman. Me presento como en asiento el hijo de Odín te deja sin aliento tengo brazos tan duros que dudo lo siento en que puedas conmigo en este momento te cuento. Soy un dios me llaman Thor todo el mundo quiere ser como yo dejo tu cara rota con solo un martillazo loca duro cual roca boca se estirran cuando chocan mi martillo que venga más valiente lo acribillo si yo mismo me maravillo poneros en fila en este pasillo. Soy el dios del cruel al más bueno a lo que no temo no hay freno para este vengador armado con valor ni manera de parar al rey de Asgard que tu liga se despida ha llegado Thor. Y ya donde vas ha llegado a flash nadie fluye tan rápido como yo en el compás dejando a todos mis enemigos atrás en el track soy un crack desafíame y verás rompo la barrera del sonido acelero de un modo agresivo no he dado mi 100% quieres verme bien pues atento a las rimas que sigo. Tener estador es imposible para todo humano nadie puede igualar mi velocidad te lo aseguro soy el corredor más asombroso que hayas avistado en el podio no me conformo por ser el número uno puede ir al otro lado a ver el mundo en un par de segundos y enseguida me tendrás de vuelta donde estabas tu cuando te percates de que te he pegado ya me habré marchado y nos abrace para dos mil años yo soy Aquaman el señor y Dios del mar. Eh 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 Aquaman para ya tío no le gustas a nadie anda vete a casa. Joope siempre igual. Venga dele la bienvenida a la civil y la asesina si me ves al girar la esquina ya puede estar por perdida tu vida soy una espía valiosa de S.H.I.E.L.D. si me ves venir es mejor que te rindas mi don soviético mata tus séquitos sentirás miedo ante la rusa ninja. Tienes razón Romanov eres imparable en acción flechas volando en cada dirección ataco con la precisión de un halcón en la misión somos los mejores el búho que infunde temores en todo villano si quieren jodernos pues lo tienen claro la araña y el ave causando estragos. Relajaos niñatos va contra mi nunca podréis en mi zona la amazona Wonder Woman es la ley si queréis os amenazo con este lazo de la verdad entonces diréis que nunca tendréis una oportunidad contra mi rap mi avión invisible surca el aire en un instante mis brazaletes indestructibles son radiantes vengo de isla paraíso y jamás visteis antes a una super heroína tan brutal impresionante. Vais a probar uno por uno todo mi músculo sé que te miro por encima del hombro pero es que eso es tan minúsculos soy capitán del grueso de américa y voy a reventar todos sus culos siento más pena por todos vosotros que por el vampiro de crepúsculo. Ven a verme ya estoy aquí bitch quieres pararme perdón a lo dudo salen llorando cuando se comen la parte más dura de mi escudo. Te puedo entenderte pero la paciencia nunca ha sido mi virtud si vamos perdiendo yo no me preocupo porque siempre me quedará Hulk. ¿Eso es un pájaro? ¿Es un avión? Es Superman entrando en acción surcando el cielo y salvando al planeta de cualquier ataque crimen o agresión mi mirada a la serie fundirá va y mira esta capa mola verdad disparan me balas ni de coña se comparan con la fuerte resistencia de mi duro pectoral. Tras cada combate yo salgo invicto lanzándote impactos vengo de cripto soy el alienígena más poderoso superando Etegua los que hablan en Klingon sin pro lemas para todos los esquemas de cada villano que daña los temas porque cuando se quita las gafas estarás a salvo así que no temas. Deja que te coja con mi puño te daré tu merecido si la gente me pregunta yo no sigo voy a darte lo que no te dieron jodida justicia callarte la boca siempre ha sido divertido. Oh capitán mi capitán no puedes igualar mi rap mi aliento gélido voy a lanzar para ver si te congelaste nuevo y te callas ya. No hay ningún rival que haga frente a los vengradores de los planetas salvadores librando al mundo de horrores somos dioses entre humanos nuestro poderos de esquicia no ganar este combate si sería una injusticia llenamos todos los cines por la fama que tenemos si alguien nos causa algún daño enseguida nos vengaremos si hablamos de superhéroes no hay quien nos pueda igualar nuestra liga es efectiva y brindará la paz mundial. Y tras la épica batalla que se libró entre estos héroes el mundo quedó devastado fueron necesarios muchos años para reconstruir la sociedad que se había derrumbado ante un combate de tales dimensiones y desgraciadamente este enfrentamiento marcó el final de las épicas batallas del rap del friquismo para siempre un momento para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!